Y bueno, ahora sí, cambiando un poco de tema, usted sabe que hoy en el segmento de edición digital estilo vamos a estar hablando con una experta que nos recomienda qué podemos hacer para empezar a evitar comer esas calorías de más. Así que escucha lo que le tenemos preparado. Pavos, tamales, postres y gran cantidad de botanas. Durante los días festivos es muy difícil aguantarse las ganas de no comer todo lo que se ve. Por eso salimos en busca de consejos de un experto en nutrición para evitar comer esas calorías de más. Uno tiene que tener conciencia de lo que se está comiendo porque muchas veces no nos damos cuenta que la diferencia, por ejemplo, en un plato, uno normal, como debe de ser, a uno más grande, aquí pueden haber 300, 200, 100 calorías de diferencia, depende de cuándo te estás poniendo en el plato. Una buena idea es llenar el plato con la mayor cantidad de frutas y vegetales. Eso te va a llenar más y te va a sentir más satisfecha y va a caer mal esa hambre que tienes cuando llegaste a la fiesta. Ojo también con las bebidas azucaradas como, por ejemplo, el refresco y también las bebidas alcohólicas. Pero con las bebidas uno tiene que tener mucho cuidado porque, ya sabes, mira, este vasito tan pequeñito es más de 8 onzas y por lo general tenemos unos vasos mucho más grandes que son de 20, 25, hasta 30 onzas, algunos de ellos. Así que tienes que tener mucho cuidado con eso. Empieza con agua para que así te sientas más satisfecho también y te llenes un poco antes de empezar a comer también. La doctora Klinger nos recomienda empezar a tomar agua una hora antes para evitar comer y beber de más. Pero algo que definitivamente no recomienda es mal pasarse. Una persona que deja de comer todo el día para nada más comer esa comida en la noche tiende a comer muchas veces casi hasta el doble de lo que se comería si nada más comiera, si comiera sus tres comidas al día y entonces un poquito más esa noche. Y no se olvide de los más pequeños de la casa. Ellos también siguen el ejemplo de los adultos y también necesitan un poco de orientación. Lo mejor es darle sus comidas a tiempo. También trae cosas que sabes que también al niño le va a gustar y que está familiarizado y que son un poquito saludables también. Así que haz algunas cosas, prepara algunas cosas que también tengan, que sean un poquito saludables. Por ejemplo, si yo hago un flan, en vez de hacerlo con la leche entera, lo hago con leche descremada. Nadie sabe la diferencia. Gracias.